Ciudad de México. La noche a te lunes murió la senadora Mónica Arriola Gordillo, hija menor de la maestra Elba Ester Gordillo, quien fuera la dirigente del SNT y que está presa desde hace tres años. Mónica Arriola es la cuarta integrante de la generación de senadores que llegó en septiembre de 2012 que muere víctima de cáncer, después de Alonso Lujanvio, Manuel Camacho Solís y Braulio Fernández. Arriola Gordillo estaba a punto de cumplir 45 años, pues nació en mayo de 1971 y desde muy joven estuvo en la actividad política y magisterial. Era la única senadora del partido Nueva Alianza, del cual fue parte de la dirigencia, hasta que su madre perdió el poder político que tuvo durante décadas. La agudización del cáncer de cerebro no operable que padecía le impidió asistir al Senado en todo lo que va del actual periodo, mismo que comenzó el 1 de febrero pasado. Estuvo hospitalizada en Houston, en Estados Unidos, donde recibía tratamiento, desde julio y agosto del año pasado, cuando le fue diagnosticado su padecimiento, pero anoche, su equipo de colaboradores no pudo confirmar si el deceso fue en esa ciudad. Por otra parte, de acuerdo con fuentes del equipo legal de la maestra, se están solicitando los permisos ante las autoridades penitenciarias para que Gordillo Morales pueda estar presente en el funeral de su hija.